El ex constitucionalista y político independiente Mauricio Daza señaló que los problemas de corrupción que se están ventilando públicamente en estos días vienen desde hace mucho tiempo, más precisamente desde que se instauró un modelo de Estado subsidiario con la Constitución del 80. Bueno, en general muchas veces se dictan leyes que tienen titulares que son muy llamativos, pero que precisamente dejan un pie de página, un punto aparte, pequeñito, la letra chica, que abre estos espacios. Y acá, por ejemplo, en la ley de presupuestos se estableció la posibilidad de que ciertos fondos fueran asignados a nivel regional de forma directa a estas fundaciones de entidades sin fines de lucro y que además se hiciera de una manera tal que evitara el control de la Contraloría General de la República. Este modelo pretende que los privados ayuden al Estado a realizar su función pública generando una serie de organismos de intermediación que no han sido regulados de manera eficiente. Este modelo de que el Estado le entregue a entidades privadas dinero para que gestionen interés público es un modelo que viene desde la Constitución del 80 en adelante. Sin embargo, este modelo, en caso alguno, involucra el que estos privados se puedan llevar parte del dinero para la casa de una manera mala vida. Entonces, este ámbito de falta de fiscalización que se ha establecido durante décadas es lo que precisamente ahora hay que tratar de cambiar. La corrupción que vemos hoy, señala el abogado, no es muy distinta, por ejemplo, a la que se vivió con la promulgación de la ley de pesca. Lo que ocurre es lo mismo que nosotros detectamos, por ejemplo, en otros casos como Corpesca, donde finalmente dos parlamentarios ex congresistas de esta región terminaron presos por actos de corrupción, precisamente. Que es que se aprovechan ciertos espacios donde pueden cometerse abusos. Y acá el espacio tenía que ver con que no había una fiscalización real respecto de los fondos que se asignan de manera directa a entidades sin fines de lucro. Y a esto se suma el hecho de que para constituir estas entidades no se exigen muchos requisitos. El tema de fondo, señala, es que ahora el terreno está fértil para legislar de manera férrea para que estas organizaciones puedan seguir existiendo, pero sin que queden márgenes abiertos que se presten para corrupción. Creo que esa es parte del debate que hoy día se está dando y que viene desde ya hace algunos años sobre el modelo que queremos darnos como sociedad para los efectos de poder gestionar el interés público. Por una parte hay quienes dicen que básicamente tiene que hacerlo el Estado, ¿no? Y que son las instituciones públicas las que tienen que ejecutar directamente cualquier labor o servicio vinculado precisamente a los derechos sociales y el interés público. Y por otra parte está el modelo vigente que viene en la Constitución del 80, que es el denominado Estado subsidiario, que es una palabra que es un poco compleja para algo bastante sencillo, que tiene que ver con que ese interés público tiene que ser básicamente ejecutado por entidades privadas, ¿no? Mauricio Daza Carrasco se desempeñó como convencional constituyente representando al Distrito 28 correspondiente a la región de Magallanes y Antártica chilena. Y por estos días se encuentra de visita en nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.